Vamos a cantar, vamos Gustavo Catre, vení con nosotros, dale ¡Bienvenido! 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 El directo de Tempered Atrás está Tony Mi hermano Tony Va, escuchalo Ella prepara las flores Y si se mete con mi hermana Se mete con todos Mirá como le acompaña a Mauri Dale, Mauri ¡Esta! ¡Vamos! Por pasar de tanto tiempo Soportando tus cabrillos Y elegir a mis amigos Por estar siempre contigo Y al lado de la frente De la frente del olvido ¡Y hasta el amor con a tu paso! ¡Llega de ti no vamos! ¡Suscríbete! 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 y como cuando el dominísimo va a volver y como cuando el dominísimo va a volver y nunca amarte y nunca amarte y como cuando el dominísimo va a volver ¡Gracias!